Entre tinta, entre tinta, entre tinta, entre tinta, entre tinta, entre tinta, entre tinta y música Eh, que onda banda, muy buenas tardes Oigan, pues hoy les traigo un pequeño blogcillo de algo de lo que hago ahí de mis cosas ahí cotidianas De mi vida personal Hoy les traigo un mantenimiento de una de mis máquinas de tatuar Porque si saben o no saben, yo soy tatuador Esto me dedico y pues saben de que he estado batallando ahí con mi máquina Y estamos aquí para darles un poquito de mantenimiento Chécate ahí para que vean la raza Mira, está desarmada Ya me di el tiempo de adelantar, de desarmarla y darle un poquito de limpieza Ojo, estamos dándole mantenimiento Mantenimiento a la máquina No estamos reparando, no estamos este... Cambiándole bobinas ni nada de ese rollo Porque pues a lo mejor muchos me van a decir Oye, no le cambies esto, oye, traes lo mismo a esto Oye, no, nada más desarmamos y estamos dando unas limpias Y estamos checando que... Ah, pues aquí Esto traemos un falso aquí en la corriente del RCA Que también lo vamos a arreglar, lo vamos a soldar bien Para que no esté jalando perfecto la máquina a la hora de tatuar Esto es lo que vamos a hacer ahora Y esta, esta máquina Vamos a meterle, vamos a cambiarle lo que es el flejecito Para el martillo Y convertirla en línea Vamos a cambiar este Y le vamos a poner otro de estos Para poderlo usar con RCA Porque yo utilizo en RCA Yo utilizo los... Con cables RCA, no con el otro Eso es lo que vamos a hacer hoy Y pues espérense en un rato A ver que, como nos va Y pues aquí esperamos Banda Pues vamos a proceder a soldar el cablecito Para tener mejor corriente Hacia cuando la... Con la máquina para ahorrar la hora de tatuar Hay que... Hay que soldarlo Todo el show Pues... Miren bandas pues ya quedo ya quedo soldado tengan en cuenta que no somos expertos en soldar en este pedo de las máquinas o sea no somos ingenieros ni nada de desarrollo saben hacemos lo que entendemos y lo poco que sabemos principalmente va y pues ahí está ahorita vamos a darle con la con la armada de la máquina ya le mostramos dale amigos esta es la otra pieza que le vamos a poner a instalar a aquella máquina para poder tatuar con RCA sobres entonces la quitamos a otra máquina que tenía ahí ya guardada una que hice hace tiempo yo yo solito pero aquí vamos a vamos a ponerle aquí un refuerzo no está mal pero vamos a poner un refuerzo para que no vaya a hacerla de mala sino que como que como se dice nos meta ruido después con con la corriente y cosas de esas claro pues ahora si banda lo que vamos a hacer es darle vamos a armar la la máquina recuerden son las mismas piezas todo lo mismo nomás las desarmamos para limpiarla y darle una soldadita aquí al al RCA para tener mejor conducción de corriente y pues que cale mejor la máquina dale vamos a armarla y pues y ahorita seguimos con la otra y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con que la voltea sin se oye igual, y luego la voltea y se oye bien. Y ya es parte de la calibración. Vamos a dar aquí una vueltecita. ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. Y ya está. Ahí está. Ahí está. Pero así, gente, sirvió su mantenimiento. Ya calan chingo de mejor. Ahí está. 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 Ahora si anda listo Ahora si le damos un trapacito Trapacito Para quitarle el exceso De tierra, polvo, cosas así Disculpen el aire gente Pero pues si es que también hace un chingo de calor Chicalar Y listo Ahora si ya esta lista para jalar Tatuar y tatuar y tatuar un chingo de pieles Ahora vamos a hacer la otra Chequenla ya esta muy limpia Y ahora vamos a abrir la otra Esta Esta amigos Vamos a cambiar el fleje Crepecito Vamos a tomar el fleje Vamos a tomar el fleje Bueno vamos a quitar el flejecito El fleje Este se va a cambiar Este es largo Porque es para una maquina de sombras Y nosotros Vamos a buscar un fleje Corto Para un Para una maquina de linea Queremos una de linea igual que esta Que es de linea Algo corto Como esta No tan largo Sale Vamos a abrir Vamos a ver Lo que tengo Lo que tengo Vamos Amigos vamos a aprovechar este espacio, este mini espacio Como si fuera de otra persona Para invitarlos a que vayan y se suscriban Den like al canal Y pues para que pasen a escuchar nuestras rolitas Que pasen a escuchar las rolitas Que pronto sacaremos nuevas rolas Muy buenas de hecho Con buenas temáticas de video gente Unas temáticas de video Que hagan el paro macizo Así que vayan y chequen las rolitas que aquí subimos también Aquí al canal A lo mejor no son muy buenos para unos Pero pues para otros a lo mejor si les entona Porque hacemos, estamos haciendo rap, reggaetón Y lo que viene va a estar más bueno Acá es que si les gusta el desmadre, nuestro desmadre y cotorreo Vayan y suscribanse Denle un like Que te apoyen Que te apoyen Su desmadre también Igual que uno Ahí pronto voy a sacar también unas Unas dinámicas para ganar unos tatuajes Ahí en el... En el... ¿Cómo se llama? Ahí en mi... En mi... En mi Facebook, perdón Ahí en mi Facebook para que vayan y también Aquí se lo estaremos dejando el Facebook Va a ser algo nuevo, algo diferente De dinámica Así es de que si se quiere ganar un tatuaje Ahora se me quedó una pinchita de... ¿A dónde es usted? ¿Qué? Jejeje Aquí anda habla de sobra ¿Ya ahora no sobra? Ya no sobra ni madres Lo bueno es que tenemos aquí de reemplazo Imagínate También nos pueden aportar ideas De... De quién les gustaría que... Que anduviera acá con nosotros en el podcast Recuerdense que todas seguimos con los podcasts Tenemos un chingo de... Un chingo de pendientes Aquí nos gustaría que... Que le hagamos una entrevista O hagamos un visitando a... Sí, muy buenos Esperen los que... Los que vienen Los que vienen, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Yo sé que no tengo el equipo adecuado Yo sé que no tengo el equipo adecuado Y muchas cosas de esas, ¿verdad? Uno trata de hacerlo... Uno trata de hacerlo... Con lo que tiene Lo que sabe No es experto Y con lo que puede ¿Va? Es correcto Es correcto Si es de que... No se me agüiten Que no lo hago ni yo Porque ustedes sí Sobres o qué... O sea, agüitan Pero a fin Este es otro pedo Ya lo terminamos aquí con la instalación Ahí es como yo esta madre Para cambiarla Lientos Lientos Ah, tengo que sacar este Y... Y... Se supone Que ahí está Vamos a calibrar Nomás aquí El voltaje Esto El otro Y a darle Más Perfecto Perfecto Loco Letra Loco 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 1943 Deja Loco Loco Away ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso vive bien! ¿Se escucha bien fuerte va? Me va a quedar masito para la línea de esto Ahí esta onda Y ahora tenemos otra máquina de línea ¿Viste? Preparada para trabajar Vale una carrieta va Y gente Pues así quedo La máquina Con su RSA para trabajar Como les digo y les comento Que yo trabajo con cables RSA Y me gusta mucho trabajar también con bobina También me gusta trabajar con este Con rotativas OP Pero por este caso Pues dije bueno Tengo estas Esta la hice un mantenimiento Ya esta jalando Gente disculpen por el corte Porque se nos acabó la pide Bueno Les digo Ya dejamos esta preparada Lista para trabajar Yo creo que estos días la probamos Vamos a ver que tal A ver que tal esta para... La pusimos para línea Para línea Para línea No como esta va Pero pues Vamos a tratarla que quede igual para Para lo que es para línea No las quiero para Para relleno Ni para sombra Yo las quiero para línea Las dos Poner estas dos de línea A mi me gusta trabajar Con de bobinas también Yo sigo Sigo también ahí Este a la nueva A la vieja escuela Como a la nueva Y todo el rollo O sea a mi me gusta trabajar Con las dos Con las dos Ahí mezclarle O con una sola Todo el trabajo Y todo Pero a mi me gusta Trabajar con Pues variarle Vaya Y pues aquí esta El trabajo que hicimos Aquí esta Ya Ya listo Vamos a darle otro probadito Para que chequen Que onda banda Oigan Si me ven con otra ropa Con Pues ya es otro día Después del 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 bloccito de Dándole mantenimiento A las Las máquinas de bobina Este Saben que Se perdió y el clip Y pues Hay que despedir este video La verdad Muchas gracias este Para la gente Que vino a ver el video Suscribanse al canal Acompáñanos a más blogs Si les gustó No les gustó Comenten Este Sin fin de cosas Este Suscribanse ahí al canal Apóyenos ahí Machine Compartan No se hagan lo que sea Pero pues apóyenos Este Muchas gracias por eso Esperen los nuevos blogs Nuevas cosillas Nuevos Pues de todo poquito que traemos Sale gente Muchos Saludos Abrazos para todos Bienvenidos Y vamos a cerrar este capítulo Con Este Vídeo Sobres Ahí estamos banda Suscribanse al canal Dejen like Dejen lo que quieran Ahí estamos Y hasta luego Chau 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 Chau